Regresamos al canal con más información futbolera, arrancamos con nuevo contenido aquí en Gol Viral. Este miércoles 8 de noviembre, Alianza Lima recibió a universitario en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la final de la Vuelta de la Liga 1 Betson 2023. Los merengues pudieron vencer por 2 a 0 a los íntimos, resultado que les permitió hacerse con el título de la presente temporada. Sin embargo, en los minutos finales del cotejo, hinchas blanquiazules realizaron un acto lamentable en el recinto victoriano, lanzaron bengalas al terreno de juego. Corría el minuto 86 del encuentro y la escuadra visitante vencía a su rival por 2 a 0. Si bien el árbitro principal se alistaba para reanudar las acciones tras una falta en el borde del área crema, el juez de línea se puso en alertas por unas bengalas que fueron arrojadas al centro del campo. Inmediatamente, Edwin Ordóñez se acercó hasta el lugar donde se encontraba el elemento pirotécnico y pidió que lo retiren. Para ganar tiempo, el propio Josep Mirbayón tomó una y la arrojó fuera del gramado. Cabe resaltar que este no sería el único hecho lamentable que se vivió en el recinto victoriano. Tras el pitazo final, el plantel merengue no pudo celebrar como lo esperaban, puesto que las luces del estadio Alejandro Villanueva se apagaron de manera instantánea. Pese a ello, el conjunto estudiantil dio la vuelta utilizando las linternas de sus celulares para iluminar el campo. Es más, históricamente Galeanza Lima no ha funcionado a la línea de tres. Es más, te diría que hasta en el fútbol peruano es atípico. El equipo que funciona va más allá de la caja, no es algo habitual. Ni siquiera la selección funciona así. Entonces, es complicado creer que este proyecto pueda seguir sin un recambio en torno al plantel. No sé si es la idea, porque la idea puede funcionar, pero si no tienes los jugadores aptos, es complicado ponerla en pie. Entonces, tal vez la continuidad de Mauricio Larriera sí pueda ser, sí pueda continuar, sí pueda seguir, pero también va a tener que venir acompañada de un, digamos, un cambio de jugadores, cambio de plantel, de esfuerzos. Yo creo que cuanto menos va a ser evaluada. El tema de los extranjeros también. Yo creo que a partir de estos dos partidos, de esta final, la continuidad de Larriera va a ser evaluada. Si hablamos de funcionamiento, funcionamiento, porque después en resultados es verdad que no perdió, pero tuvo cinco empates, siete victorias, ahora una derrota. Pero en cuanto a funcionamiento, Alianza jugaba mejor al principio del año que al final del año. Entonces, yo siento que por mucho menos lo terminaron sacando a Guillermo Salas. Alianza Lima cayó 2 a 0 ante Universitario con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra y dejó escapar el tricampeonato. La derrota fue dolorosa para los blanquiazules y destapó una polémica en el vestuario. El extremo Brian Reina cuestionó su suplencia en la final vuelta y reveló su distante relación con su técnico Mauricio Larriera. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mierda. En estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto, estoy como la mierda. Ahora, las cosas están así y ya está. En todo el año no se me acercó a hablar conmigo y tampoco puedo hablar con él ahora, señaló a las afueras del estadio Alejandro Villanueva. El atacante de Alianza continuó con la controversia a través de redes sociales. No te sientas mal si no caes bien a alguien. Solo céntrate en mejorar, en avanzar, en alcanzar la mejor versión de ti mismo. Nada más publicó en sus stories de Instagram. Reina, suplente en las dos finales de Liga 1 2023. El integrante de la selección peruana perdió su puesto en los dos enfrentamientos decisivos entre Alianza Lima y Universitario. En la ida, Larriera planteó un sistema defensivo con Aldair Rodríguez y Franco Sanelato por bandas y el ex Academia Cantolao ingresó este último después del primer tiempo. En los pocos minutos que tuvo en el Estadio Monumental demostró todo su desequilibrio y asistió a Gabriel Costa para el empate 1-1. Pese a ello, el estratega charrúa apostó por un esquema diferente y volvió a mandar al banquillo a Brian Reina. Entró, una vez más, tras el entretiempo y sustituyó a Ricardo Lagos. Alianza Lima no pudo alcanzar el tricampeonato. El conjunto de Mauricio Larriera fue superado en juego de nuevo y también en el resultado en este compromiso. Edison Flores sorprendió a todos con un gol madrugador a los dos minutos tras increíble asistencia de Andy Polo. La U sentenció la final con un descomunal tanto desde fuera del área de Horacio Calcaterra. De esta manera, Alianza no pudo alcanzar su tan ansiado tricampeonato y universitario evitó la sequía de 10 años sin títulos. Asimismo, ingresará a su centenario siendo campeón nacional. Yo siempre doy mi punto de vista y yo creo que no debemos jugar así. ¿Crees que hay responsabilidad del técnico en lo que te hizo desde el principio? Ustedes saquen sus conclusiones. Lo único que sí digo es... Gracias por ver el video, mi crack futbolero. Esto ha sido todo por hoy. Coméntanos qué opinas sobre la temática del día. Nos vemos en la próxima, amigo futbolero. ¡Gracias!